Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Siomara, Siomara Díaz Así mismo, hace calor, no está lloviendo, vamos a disfrutar y bien chévere todo, bien bonito, la alegría, la gente, todo, me gusta mucho, de verdad, y bien tranquilo, sobre todo, bien tranquilo El cambio y toda la nueva obra que han hecho está muy bonito todo y queríamos venir a verlo Nosotros llevamos aquí alrededor de 5 meses, pero lo que nos cuentan es que antes aquí no había nadie y que ahora bajo la seguridad nueva, todo el mundo está aquí y se ve que esto está súper lleno de personas y disfrutando Jorge Rosendo, tenemos la plana de adoptar la familia Sí, la familia viene desde noviembre, comienza a venir Oh sí, 100%, sí, sí, está bien chévere Y ustedes, la gente, de verdad que es lo plus de aquí Bueno, nosotros venimos desde Argentina en bicicleta, y sí, pasamos por 10 países en 2 años Y la verdad que de los 10 países puedo dar fe que este es el país más seguro de todos Donde más tranquilos nos sentimos Y bueno, hemos escuchado muchas historias de tiempos anteriores Y la verdad que se puede ver en las caras de las personas Porque acá el salvadoreño va con una sonrisa pintada en el rostro Y bueno, nos dicen de qué porque se sienten muy seguros ellos mismos Y muy orgullosos de su país, y la verdad que es hermoso Porque de muchos países están viniendo a conocer esta hermosa tierra Pura maravilla, pura maravilla De hecho, bueno, no solo en Argentina, sino en varios países Es un ejemplo De hecho, el presidente nuevo de Argentina ha venido acá a hablar Y bueno, a recibir consejos claramente de seguridad Porque lo que ha logrado El Salvador en cuanto a seguridad Realmente es histórico y muy, muy, muy admirable, la verdad Las pupusas, hermano Las pupusas de Loroco Es lo más rico que he visto, che Es una locura ¿Las recomiendas? Siempre, mil veces ¿Y recomienda El Salvador? Sí, claro, total, totalmente 100% recomendable Un lugar hermoso de Centroamérica Pero una belleza Mariano Mariano, apellido Mariano? Abdeb Nur Bueno, la seguridad, como decía mi pareja Se nota más que en cualquier otro país Uno se siente relajado Y lo más lindo es las personas La alegría que tienen los salvadoreños Es increíble Y de hecho, nosotros en las ciudades grandes Las capitales Siempre pasamos derecho Porque, bueno, hay mucha gente Muy peligroso Y acá hemos decidido quedarnos Hace más de una semana que estamos Porque está súper tranquilo La gente muy alegre Muy tranquila Relajada Amistosa Se nos acercan todos a hablar Y a nosotros eso nos encanta Y nos sentimos más seguros Que en ningún otro lado Eso es De verdad Bueno, nos han dicho que esta parte Bueno, que la biblioteca no estaba El palacio tampoco estaba como está ahora Que se ha reformado toda esta parte Que era muy peligroso Que había gente que no podía venir Ni siquiera a sentarse acá Como lo están haciendo ahora Que no podían ir a visitar a sus familiares Y hemos encontrado también mucha gente Que aún viviendo acá en las ciudades Es la primera vez que vienen acá Al Centro Histórico a conocerlo Y muy feliz Y además nos hace sentir esperanza Porque la inseguridad es algo Que se vive en todos los países Y es algo muy feo Y existe una esperanza De que hay soluciones Ahora bien, ustedes que conocen ya Varios países Viene alguien y le dicen ¿Me recomendaste El Salvador? Sí, claro que sí Sí, sí, sí Además de la gente que es preciosa Los volcanes que se pueden a visitar Las playas Está muy bonito, muy bonito Es un muy lindo lugar para venir De hecho todos los viajeros Que nos cruzamos Aún antes de llegar a El Salvador Nos recomendaban venir a El Salvador Y súper contentos y enamorados todos Súper, qué bueno Así que muy felices Maricel ¿Apellido Maricel? Iglesias Fernando Espinola Ciudadano de Madrid, España Pues siempre buscamos ir a países nuevos En busca de progreso Que nos sorprendan Y estamos encantados Sobre todo con la gente Porque es el punto de partida De progresar como país Y muy encantados Con la gente Con la naturaleza Y sobre todo con la comida Porque todo empieza comiendo Y todo el mundo está la más feliz Lo primero, enhorabuena Enhorabuena a todo el pueblo Porque nosotros ya nos llegaron noticias Del progreso Desde España Y hasta nos atrevemos a reservar Alquilar un carro Rentarlo Y hemos estado conduciendo Por el Tunco Santa Ana Y ahora en San Salvador Y no hemos tenido ningún problema ¿Lo recomiendo El Salvador? Lo recomiendo mucho Venir a El Salvador Conocer a esta gente muy simpática O sea Les deseo lo mejor Me llamo José Hernández ¿José? Hernández Apellido Hernández Nosotros viajamos por Latinoamérica Hemos visitado bastantes países Y de España Nos ha llegado información Sobre el cambio que ha habido Sociopolítico Y hemos venido a visitar Y nos está encantando De hecho somos De mi grupo de amigos Familia, universidad, colegio Los primeros que venimos al país A visitarlo Y la idea es recomendarlo A todo el mundo Lo primero Es mitificar ese mito Que decían De que es un país inseguro Y que ¿Por qué veníamos? Porque estamos súper cómodos Llevamos nuestros bienes Estamos tranquilos Estamos pasando por el centro De la plaza Que normalmente Podría haber sido insegura Hace unos años Y ya no Y luego pues La verdad La naturaleza Nosotros venimos buscando naturaleza Venimos de los volcanes Hemos visto los volcanes El lago Cuetepeque Y nos está encantando Ya entré Entré Y me pareció bonito Sí, está bien ¿Ya había entrado antes? No, no, no Jamás En mis 60 años que tengo Hasta ahora Bien Como está reestructurado Está bonito Está bonito Está bonito el acabado Y correcto Es la distracción Que tenemos ahorita Está bonito Todo, todo Bien Ha bajado bastante Tenemos bastante seguridad Es lo bonito que han hecho ahorita Ya lo que estamos viviendo Está bien Muy bien ¿Su nombre amigo? Roberto Molina Está excelente Muy bien Muy bien presentable Porque está bien Bien restaurado Más bien Y veo que todavía está en proceso Algunos detallitos por ahí Está excelente Y pues Felicitar al gobierno Por permitirnos el acceso A este Palacio Nacional Pues que Es una reliquia Pues del centro histórico Claro que sí Recomiendo Para que vengan Todo el pueblo salvadoreño A visitarlo Pues está Excelente Ok Hemos disfrutado Martín Ramírez Está muy bien Lo felicito Porque es un gran cambio Que se ha hecho en el país Hoy en día Porque hoy la familia salvadoreña Libremente puede andar Lo que es Aquí en este lugar Es la segunda vez Que vengo a este lugar Y sí Se ven los cambios Sí le digo Estoy muy contenta Porque se ven bastante Los cambios De todo lo que se ha hecho En este lugar Ya me llevaron por allá Donde está el parque La biblioteca No hombre Cuando nosotros venimos Era algo Este Irreconocible Pues Y hoy en día Está bien bonito Todo O sea Aparte que podemos Estar en familia ¿Verdad? Nos estamos Más que todo Divirtiendo todos juntos Aquí Y lo que nos da Para poderlo hacer Y lo que más es gratis Que no se paga ¿Verdad? Eso es lo más importante Que no se paga Entonces Este Yo me siento muy bien Y por eso he traído A mis chiquitinas aquí A que conozcan también Este lugar Porque les digo Yo aquí vine Cuando estaba Así pota ¿Verdad? Pero ya hoy Ya traigo a mi familia Y les cuento Cómo era antes Y cómo está hoy No Muy bonito Muy bonito Vengo con mi hijo Y Nos llevamos Como Para andar divertidos Y Ahí gracias a Dios Están prestando las bicicletas Y Muy bueno Sí El parque está muy bonito Y Hoy que están las bicicletas aquí Mucho que mejor Porque Ya hay más diversión Para los niños Sí Que vengan en familia Que tengan los niños Si pasan aburrido En su casa Que vengan Que Aquí hay bicicletas De gratis Para que las vengan a ocupar Sí ¿Su nombre amigo? Daniel Martínez Secretaría de Prensa De la Presidencia De la República De la República De la República De la República Gracias.